Las dolorosas imágenes de animales muertos y gente humilde caminando descalza sobre la nieve que se han difundido a nivel nacional ha sensibilizado a todo el Perú. Pese al mal tiempo, el gobierno regional Puno, a través de la sugerencia de defensa civil, hizo entrega de más de 7.500 brazadas y 3.000 raciones de comida perecible a los alcaldes de los distritos más alejados de la provincia de Carabaya. Le hago entrega debido a que se ha focalizado por la temporada, lo que viene a ser de estas heladas y también de estas nevadas que se han generado en esta zona. Son 600 brazadas que se están entregando, también 28 cajas más que se han acercado en este momento. En ese marco, en su representación de presidente del gobierno de Puno, le hago entrega de 600 brazadas consistentes y 28 cajas más de alimentos para que la población de su ciudad pueda ser beneficiada y también los focalistas adecuadamente. Las autoridades locales expresaron agradecimiento por esta ayuda y pidieron que el gobierno central disponga la presencia y participación de un helicóptero para el traslado de esta ayuda. Sí, quiero, en nombre del distrito, de la población afectada del distrito de Cicayos, quiero transmitir nuestro profundo agradecimiento al doctor Mauricio Rodríguez, Rodríguez, presidente regional de Puno. Estaba coordinando el día de ayer en la región Puno. A la provincia de Carabaya hemos estado el día de ayer coordinando cuatro alcaldes. En otras semanas no han podido llegar de repente en su momento. Sin embargo, creo que el día de este día efectivo estas donaciones. Ojalá que de alguna forma esto pueda mitigar las incriminaciones que están pasando en la zona alta. Lo que es decir, son nueve comunidades que tenemos, creo, como 800 afectados, son familias damnificadas en este caso. Los daños y consecuencias de la intensa nevada que viene cayendo en el altiplano peruano son aún incalculables. A vida cuenta que aún hay personas y animales desaparecidos, además de varios pueblos aislados. Aislados.